Quedaros con los pelos que tengo, porque ahora mismo me dirijo a la peluquería y esto va a cambiar bastante, bastante. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy sí que sí, no como ayer, hoy sí que es 9 de febrero y estoy aquí en Plaza Universidad, en Barcelona, que es donde tenemos las oficinas de Gordon Singh porque hoy, pues, entre otras cosas, teníamos una reunión con un cliente entonces ha tocado venir ayer a la tarde, ya os lo dije en el vídeo y tocó venir para hacer hoy la reunión a primera hora. Las oficinas de Gordon están ahí, por ahí, en algún sitio pero yo no he venido a Barcelona para el tema de la reunión sino yo vengo a Barcelona para poder cortarme el pelo en condiciones así que, como ya os he dicho al principio del vídeo voy ahora a una peluquería que me gusta mucho de Barcelona para que me corten el pelo y... a ver qué tal... sí, se puede pasar. Eso, para que me corten el pelo y así ya, pues, por lo menos, tengo ya el corte hecho para cosa de un mes o así, más o menos. Ah, por cierto, os tengo que dar la enhorabuena porque la verdad es que el vídeo de los auriculares que ya veis que los llevo yo, incluso en mi día a día pues el vídeo de los auriculares está triunfando bastante lo estáis compartiendo mucho lo estáis mencionando también en Twitter en Facebook, no tanto, pero la verdad que también bastante así que estoy muy contento entonces, simplemente decía esto para recordar que todos aquellos que os interesen el tema de los cascos tenéis un código del 30% al introducir o daily y luego aparte, pues eso, que sepáis que entre todos los que compartáis mencionando y siguiendo tanto a Evel como a mí pues se sortean entre todos vosotros estos cascos tan maravillosos a ver, pues ya estoy llegando ya a la barbería que antes he dicho que era peluquería pero no, a la barbería pero antes quería comentar una cosa y es que, joder, me da mucha rabia y una de las cosas que más he hecho en falta de Barcelona es que, mira, yo he venido aquí a Barcelona y tenemos un cielo azul de puta madre y sin embargo he estado ahora allí como unos 15 días que no ha parado de llover, llover, llover y más llover y esto sí que es una de las cosas que se echa de menos de Barcelona y ahí está, mira, esta es la barbería de Barcelona y unos minutos después, ya veis el rollo ya habéis visto, ¿no?, la diferencia ya me he cortado el dedo y este, ¿quién es? ¿Estás haciendo el daily? Sí ¿Qué tal? Coñazo, ¿no? Sí, un poco sí No sabes de qué decir, ¿no? No Y tienes que subir vídeo Sí ¿Qué tal, eres el youtuber? Sí Y nada, mira, hoy hemos estado en... La tienda mola mucho Hemos estado en la fábrica de Moritz Bueno, tienda, restaurante... Sí Sí Y me he comprado... Sanote, sanote ¿Esto qué veis tan interesante? No se ve mucho O sea, es una fábrica de cerveza y te compras un café Sí, sí, y chocolates ¿Qué te parece? ¿Y ahora a dónde vamos? Baja, a ver Una birra, ¿no has dicho? Que te intentabas eso para trabajar viviendo Pues señor A la guau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!